La entrevista. Solitos algunos de estos personajes decían que es hasta chistoso que se les considere y es que efectivamente en una lista de 43 personas pues hay quien tiene mayor popularidad o por lo menos presencia mediática y quienes de plano sí son una sorpresa. Sobre esto vamos a platicar con Roy Campos, el director de consulta a Mitofsky, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y participación en este espacio. Hola Roy, bienvenido y gracias otra vez por darnos una entrevista. Al contrario, Luisa, qué cosas, ¿no? Podemos hablar de la estrategia, de los personajes, de los partidos, pero qué cosas que en la mañanera aparezca una lista de los opositores, ¿no? O sea, qué cosas que estamos viviendo. Pues mira, siendo absolutamente justos, sí ya varios y varias habían levantado la mano, es decir, sí es un tema que ahí medio andaba, ¿no? Pero claro, podemos hablar de por qué lo presenta el presidente, en este tono que lo hace, ¿no? Algunos decían, a ti ni te conozco, ¿no? O sea, también la verdad es que hay mucho de editorial en cómo se presenta esta lista, pero sin duda nos tiene hablando sobre ellos y ellas, y sobre todo comparándoles con la presencia y solidez, creo, que tienen las y los aspirantes de Morena. Nadie puede negar que hay una fuerte presencia del canciller Ebrard, ¿no? De la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y bueno, los cinco que ya son oficiales. Y de estos otros, efectivamente, están como diluidas o diluidos. De esta lista, ¿hay alguien a quien tú rescatarías que tiene como más chance o mayor posicionamiento? A ver, cuéntanos tú. En esta lista hay varios serios, serios, que no aspiran, que no están realmente en estas posibilidades, pero que por qué los puso en esta lista. A ver, yo rescataría las imágenes, por ejemplo, la figura de Carlos Medina, Romero Hicks. ¿Sabes que son 17 del PAN? O sea, 17 puso del PAN impresionante. Pero a ver, ¿quiénes son los que en el PAN han alzado la mano realmente? No con los chismes de que le dicen a nota a tal persona, no. Maru Campos dijo que quería. O sea, Maru Campos ya está. Los dos Mauricios, Mauricio Vila dijo que quería, y Mauricio Curi no dijo que no. Como diciendo, pues me interesaría que no. Krill también ya está jugando. Y Anaya. Yo creo que de esos cinco es en el PAN. De los que realmente quieren. Krill, Anaya, ¿no? Desde fuera del país. Y los tres gobernadores. Mauricio Vila, Mauricio Curi y Maru Campos. O sea, ¿sacas a Margarita y a Lili Tellez? Sí. Bueno, Lili Tellez puede ser la sorpresa. Yo creo que también hay que anotarla a Lili Tellez. Margarita. Ella solita, por lo menos, ha hecho. Yo creo que Margarita, si sigue jugando en este, va un poco a pelear por la Ciudad de México. Igual que Kenia o que Xochitl Galvez. Pero Margarita ahí no lo ubicaría. Luego, en el PRI puso a nueve. ¿De qué se trata poner tantos? ¿Quiénes? Fíjate, el próximo lunes, en el foro del PRI, invitó a cinco expositores. Son los que a Lito, de alguna manera, ve. No han dicho. Porque, a ver, Gurría no ha dicho que quiere. Pero lo anotó ahí. Y el de Fonso, a ver, de un prestigioso economista, no ha dicho que quiere. Pero ahí lo anotó. Y los que sí es Beatriz, dijo que quería. De la Madrid, dijo que quería, que también está invitado. Y Murat, dijo que quería. El resto los inventó, ¿no? Riquelme, yo también lo anotaría, pero él nunca ha dicho que quiere. No sé si dijiste a Beatriz Paredes, pero entiendo que ella también, ¿no? Sí. Más en medios que en otros espacios, pero sí, sí, sí. De los que han dicho, han dicho es Beatriz, de la Madrid y Murat. Esos tres se han dicho, de los que van al foro. Y otros dos que van al foro que no habían dicho, Gurría y el de Fonso Guajardo. Son los cinco que PRI presenta. Luego, en el PRD, pues, el único que ha dado la mano es Silvano, pero él también anota a Mancera. Así es. De Movimiento Ciudadano. Son tres los que realmente están compitiendo. No compitiendo, pero que pueden ser. Que son las tres figuras que tienen. Enrique Alfaro, Samuel García y Leonardo Colosio. ¿No? O sea, a Dante lo ponen nada más ahí de relleno, pues, no, bueno, para decirle conservador de una vez. No, y a Pati Mercado. Ya, es verdad, claro, y a Patricia Mercado, claro, claro. Y yo anotaría a una mujer, si te tratan en Movimiento Ciudadano, hay una senadora que podría ser, ¿no? La de Nuevo León, Indira Kempis, que más o menos podría también ser, que ahí jugaría también. Y de los otros, hay nueve que no pertenece a partido y, como dices, comunicadores. O sea, bueno, Córdoba, como él dijo, no puede legalmente. Pero anota a Loret, a Chumel, a Denisse Drezer, también la anota, ¿no? A Ferriz de Conn, que son, y a empresarios, ¿no? Como Gustavo de Hoyos, que es un opositor, tal vez. O a Genaro Lozano, ¿no? Aquel de este movimiento extraño que quería que renunciara. Gilberto, Gilberto. Sí, no, no, Genaro es el otro. Sí, sí. Ah, Gilberto. Sí, el de Frena. Sí, sí, sí. Un saludo, Genaro, un abrazo. Sí, de hecho. No vaya a ser. Un del movimiento este raro que traían de que renunciara, ¿no? Claudio Mojales, que ha sido su opositor permanente, pero sí rara la lista, muy rara la lista, y pone a cabeza de vaca como con... para moter todos en el mismo, ¿no? Está perseguido, huido, acusado, pero es igual que todos, ¿no? Y claro, porque, claro, para haber sido, como nos dices, nueve personas del PRI, y a pesar de que tiene una relación por lo menos cordial públicamente con Alejandro Murat, y es alguien que, ¿no? Cada que puede levanta la mano, no está. Entonces, ¿quién sabe si la haya hecho a él? Porque también se veía como que le estaba casi que descubriendo al aire, como quien dice, ¿no? Entonces, ya estaría bien que nos dijeran cómo se hizo. Toda la intención se hizo, pues él no conocía a todos, ¿no? Ahí anótenme a todos los que quieran, anótenme a todos los que quieran. A ver, en su lista, por ejemplo, él acaba de agregar a dos, ¿no? A Noronha y a Monreal. Y a Monreal. Pero hay dos que alzaron la mano que no los han mencionado, porque alzaron la mano el papá del Checo Pérez y Patricia Armendariz, y nunca los ha mencionado. Bueno, sí, en esa tienes razón. Ya veremos, digo, no sé si... Será por encuesta, supongo, al final. Entonces, ahí quién sabe qué tan... Bueno, ya veremos qué tanto de verdad la lista se haga por dedazo, que ojalá no, porque eso sea prometido, o efectivamente con quien se anote, ¿no? Y ahí, pues, más bien dependerá de ellas y de ellos. Para no quitarte más tiempo, hoy quisiera preguntarte, ya descartando todos estos que nos dices que no han querido o por impedimentos legales, digamos, no están, ¿quiénes de estos tienen una popularidad, una trayectoria, digamos, una como solvencia que sí les pueda colocar como alguien que le pueda hacer frente a cualquiera de estos cinco o siete, como lo pongas tú, de Morena? Primero, si no van aliados, difícilmente, ¿no? Si van aliados, pueden tener oportunidad. O sea, aliados todos los partidos de oposición. Exacto. Sí, aliados, una alianza que se note, ¿no? Yo creo que de todos, Movimiento Ciudadano es el que tiene más fuerza porque es el partido menos rechazado, así que tendría que anotar a Colosio, a Samuel, como los que tendrían alguna posibilidad, porque son marcas nuevas, no tienen negativos. Entonces, Movimiento Ciudadano tiene negativo. Del PRD, pues, si el PRD sacara candidato, va a ser Silvano, pero el PRD va a ir unido, así que Silvano no tendría chance, así como por el PRD, no lo debería. En el PRI, creo que la marca está muy pesada, no le veo a ninguno posibilidades de ser, ¿no? O de ser candidato de opositor así a alianza, en el PAN, sí, en el PAN, yo creo, los Mauricios nuevos, los dos gobernadores, Maru Campos también tiene una oportunidad, son personajes nuevos. Yo creo que la conclusión es que para poderle competir tiene que haber un personaje que resulte con alguna novedad, que ofrezca algo que no hayan los demás no cumplido, ¿no? Y creo que los nuevos gobernadores del PAN tienen esa oportunidad si ellos quisieran. Lili, sí pudiera ser la sorpresa, ¿eh? Sí, o sea, cualquiera de ellos necesitaría entonces la suma de, el respaldo, digamos, de todos los opositores, ¿y en qué diferencia, o sea, qué diferencia porcentual habría sumándoles toda la oposición a, digamos, el promedio de Morena? ¿Se acercan o no tanto? Yo te digo ahorita, Morena solo vale más que PAN, PRI y PRD juntos. ¿Cuánto? Sea quien sea de Morena. Sea quien sea de Morena, Morena solo vale 3, 4 puntos más que la suma de PAN, PRI y PRD. Así que ya ahí ya va en desventaja. El agregarle movimiento ciudadano, digo, emparejaría la contienda. Y ahora sí, ya no es asunto de partidos, ahora sí quién es el mejor candidato. Entonces, por eso, un buen candidato que enfrente, a ver, los posibles de Morena son todos regulares candidatos. Comparados con el presidente... Bueno, claro, es una vara muy alta. Entonces, una vara muy alta, ¿no? Entonces, si la oposición consigue un candidato y van juntos, creo que sí hay una oportunidad de ganarle a Morena. Hoy parecería que no. Bueno, pues habían dicho que no querían que se les metiera esa presión, pero sin duda estamos todo el mundo hablando de eso el día de hoy, ¿no? Entonces, seguiremos viendo reacciones y, por supuesto, encuestas. Te agradezco mucho, Roy Campos, por el tiempo y, si me permite, seguimos al habla. Claro que sí, Luis, hasta luego. Hasta luego, muy buena tarde. Pues ahí lo tiene, hay algunos que legalmente...